En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, ahora a mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, ahora a mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no le hables a él Gracias.